Vamos a probarlo, ¿no? Pergaminos de dinastía. A mí no está traducido el juego. Frente la batalla y se transforma en un dios demónico. De pronto, un chico misterioso aparece desde el cielo. En el momento crucial, él se acerca y esquiva el ataque del trueno. ¡Es mejor morir como un héroe que vivir como un cobarde! Por supuesto, Santa. Aquí pone Santana. Santana, es verdad, pone Santana. Pero esto se puede cambiar, ¿no? Puedo poner Santa Lucía. Esto lo arreglo yo rápido, ¿ves? Pongo Santa Lucía, ya está. Ahora ya está. Santa Lucía. Santa Lucía. Pues vamos a darle con Santa. Ah, el tío tiene buena pinta, pero... Pero no, me quedo con Santa Lucía. Calvo Laura. No, no, no. Santa Lucía, perdón. Me quedo con Santa Lucía. Vamos a darle. ¿Te has dado cuenta que lo que ha dicho no tiene nada que ver con lo que hay aquí escrito? ¿Te has dado cuenta de ese pequeño detalle? Que lo que ha dicho no tiene nada que ver con esto. No, no, no. Ojalá no espiaran a este tipo. Ay, Dios. Quizá el cómulo. Es que en serio, tiene que ver lo que dicen con lo que ponen. El muchacho está herido de gravedad por la explosión. Es un detalle que esté traducido y doblado. Pero que no tenga nada que ver con lo que dicen con lo que escriben. Es para... Oye, muy bien. El presupuesto lo había gastado en traducir y doblar el juego. Vale. Podíais haber puesto de acuerdo a los traductores y a los dobladores. Para que se pusieran de acuerdo. Oye, levántate y corre. No muchos son tan poderosos como para pelear contra el ejército de Xi Liang. Cuando coincida un texto con lo que dicen, aplaudiré. Ay, Dios santo. Que bueno, tío. Más rápido. Más rápido. Qué contenta, supuestamente. Ya suben nivel 2. A ver, el juego no está mal, estéticamente está chulo. O sea, no es una gran maravilla, pero está chulo, tío. Está... Pero qué grande, tío. Subiste el nivel. El nivel desbloquea 5, desbloquea 10, desbloquea. Vale, lo que te dan las recompensas. Gracias por tu ayuda. ¿Me das tu nombre? Soy Xiang Xiang. Estoy de camino a la ciudad. ¿Quieres venir? Las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden hacer. Ahí estoy de acuerdo. Xiang Xiang. Dama de Xiang Do. ¿Qué hora es un placer? Aquí pueden reclutar héroes. Los héroes más fuertes se pueden reclutar en Reclutamiento Supremo. Vale. O sea, tengo gratis al día y gratis al día uno. La primera vez es gratis. Que lo disfrutes. Ah, bien, bien, tío. Oh, me han dado una... Oh. Eh. ¿Cómo me conocen en los juegos, eh? Daño del columna, sanación, sanación. Mira, me han dado una support, tío. ¿Qué es nada? Te ves amigable, pudo. ¿Quién es este muchacho? Ay, Dios. Él, lo rescaté en el camino. Ahora que estamos todos aquí, andando. Vale, ahora puedo tirarla normal, ¿no? General, permítame unirme a la formación. Vale, esto podemos ponerlo aquí. A la nueva que la support. Viviré mi propia vida. Vale. Vale. Mi aliado encontró algo. Aún está brillando. Me pregunto qué tipo de reliquia es. ¿Páginas de las cienicas de los Tres Reinos? ¿Aún tienes las pistas de estas páginas, Julián? En muchos destellos en dirección al pase Shishui. Vamos a la instancia y de regreso al pase Shishui. Prefiero intentar sacar... Espérate. Me deja... No lo deja. Es eso. El tutorial es guiado. No te deja seguir. Mostrémosle lo que podemos hacer. va a estar la recompensa y el enfrentamiento. Los puntos son los que se va sumando aquí abajo. Ha subido nivel y ha subido esta de nivel. Este está a punto de subir al 3 también. Está chulo, debe ser el mini jefe. Son la hija de Sun. ¿Sunya? ¿Uno de los 18 caudillos? Los enemigos del maestro dog son mis enemigos. Los enemigos del maestro dog son mis enemigos. ¿No se supone que estabas en Chelio? No he escuchado la frase de la velocidad, pero es todo general Sánchez. ¿Dónde está el general de Wey? ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! Esta ya está. Estoy en deuda con el maestro y el joven general. No digas más. ¡Adiós! Con gusto. Ahora, si me disculpas, me apresuraré a derrotar al enemigo en el paso Sisu. Tiene papel secundario, no te preocupes. Es que es absurdo. Primera pantalla hecha. Capítulo 1. Comité bienvenida. Aquí hay un cofre estrella. Y nos dan a Zun Gong. Otra waifu. Comenta, dale me gusta, suscríbete y haz que suene la campana. No es fácil atacar la línea de la reta guardián. Vamos a decirle que se nos suene. Vamos a volver aquí. Y así ya tengo el equipo completo. Vale, pero no me dejas, no me deja todavía tirar. Bueno, primer capítulo hecho. Bueno, primera parte hecha, segunda parte hecha. Son 15 estrellas, serán 5 combates aquí. Ah, está curioso. Alguien quiere estar en la vanguardia, en la conquista del paso Sisu. La nobleza es mi herencia. ¿Yo? ¿De dónde salió este chiquillo? ¿Deseas morir por la espada de Guaxio? Su talento es menor al fin. Ya que estás debajo del Gao Gao, te permitiré que estés en la vanguardia esta vez. No te saldrás con la tuya si pierdes. Capítulo 2. El portero Yun Shao era el guardia más incompetente de la aldea. Llegaste a darle una lección al caudito. Habrá 5 combates aquí. ¿Ves? 5 combates. Conocerás el filo de la pista. ¡Vincador Sibio! ¡Vincador Sibio! Esto no está nada bien. El enemigo es demasiado fuerte. Xiang Xiang necesita curarse. General Surong y yo podemos curar con nuestro ataque en conjunto. ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! En el bloque. ¡Mira! ¡Mira! Se sana a todo el equipo. O pagaron por ello Bueno, una piedra Mejoraréis los tengo aquí de esto Bueno Vale, hay cofres también escondidos Vale, mejoramos Vale, entonces el equipo Puedes equipar rápido, bueno, da igual O le damos equipo rápido y pone el mejor equipo Ah, amigo Los gastas para subir al Vale Y ganan diferentes Está bien chakras Ahora nos fortaleció muchísimo Vamos pronto al paso Sushui Exijo un duelo Oye, ¿a dónde crees que vas? Este es el campamento de nuestro general Tengo que mejorar a esta Vale, le meten mucho Muy rápido Ahora, restaurar dos de tu medidor de juli Reúne cuatro ranuras para lanzar tu habilidad Golpe del feli Por mi reino Pincador psílio Pincador psílio Pincador psílio FELIX A la piscera Mato a kilómetros de distancia. Está curioso, pero no es lo que busco a la ninja, la verdad. ¡Fuego rápido! ¡Fuego rápido! ¡Golpe! Te sorprendería saber a quién maté. ¿Joan Shao creyó que me derrotaría a un arquero montado tan débil? Te sorprendería saber a quién maté. General, déjeme ayudarte. Eres el joven héroe del paso del fin. Si unimos vuestras fuerzas, derritemos fácilmente el paso Shishi hoy mismo. Te sorprendería saber a quién maté. ¡Toma eso! Me ha subido a nivel 5 y está a nivel 6. Esta es la que se queda un poquito más atrás. Los 18 caudillos se preparan para volver a atacar el paso del fin. Debo apresurarme para encontrarme con mi hermano. Si me disculpan, me disculpo. Las páginas de las crónicas de los Tres Reinos deben estar en el paso del fin. ¡Muera! ¡Nos vemos luego! Capítulo 2 Ah mira, te dan fragmentos para hacer héroes también. Capítulo 3 Si haces la primera recarga, te darán este héroe. Y bueno, tiene bastantes cosillas. El correo, esto es lo que desregistro. Reclamar. Ahora miraremos a ver lo que nos han dado. Esto es para la recarga. La tienda básicamente. Y el ejecrito, ya siempre. Recompensas del login. Esto sigue sincronizas, tiene recarga. Hacienda. Equipo. Por aquí, por aquí, por bolsa. A ver, ¿qué es esto? Aquí, abrir. Esto es lo que te dan. Realmente, el equipo. Estos son cinco héroes. Si acumularan cinco más, tiraría una multi. Pero no hay diferencia, ¿no? Ah, vale. Vamos a abrirlo. A ver qué nos da. Se va por fragmentos. Vale, pues ya está. Y... Fragmento, fragmento, fragmento. He gastado estos y he gastado este también. Aquí no tengo, ¿no? Tengo uno. No tengo diez. Tengo diez. Tengo diez más. Tengo diez más. A ver si me han tocado alguna. Foguera, muy bien. Coño, Eugene. Solo me están dando maromos. El juego ha empezado muy bien, pero ya está. Ya no me quedan más. Ah, sí, me quedan. Ya no me quedan más. ¿Verdad que no? Ya no me quedan más. Me quedan cuatro más, tres, dos, una. Y se acabó. A ver, me he montado. Este me han dado repetido, ¿no? Sí, este lo tengo repetido. Bueno, está curioso, pero lo que digo, no es un juego. Ahora mismo yo no busco este tipo de juego. Pero bueno, está entretenido. El doblaje es un puntazo, es un detalle. Y bueno, aunque no coincidía con la traducción. Pero bueno, está curioso. Te digo, entretenido, pero no es lo que busco ahora mismo. Te digo, entretenido, pero no es lo que busco ahora mismo.